Y eso es la primera condición de una persona de un pacto como Abraham. Primero, tengo que ser libre. Abraham era libre. Y para ser libre, como el caso de Abraham, para ser libre, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Desprenderse de cosas. No digo despojarse para que después no digan que yo voy a poner una botánica. Porque todos lo sacan de contexto. Una vez una persona, cuando estábamos en St. Hugh, una persona fue una noche al grupo por primera vez. Le dije, ay Frank, ¿cuántos cientos no habéis venido antes? Pero es que tenía un miedo a venir. Y yo dije, ¿por qué tú tenías miedo a venir? Porque me dijeron que este grupo tuyo apagaba las luces y la gente se rebocaba por el piso. Dice, yo he venido y veo que es una cosa de lo más bonita. Porque la gente entiende mal. Por eso no vamos a despojarnos, vamos a desprendernos. Abraham se desprendió de la seguridad que tenía para seguir la voluntad de Dios. Y ahí comienza el proceso del pacto de Abraham, cuando él se desprende de sus seguridades que no eran malas para seguir el camino que el Señor le había indicado. Tenemos que desprendernos de muchas cosas. Y ese camino de desprendernos de todas las cosas, ¿cómo se llama en el camino cristiano? Santificación. ¿Se acuerdan de dónde viene el santo? De sancire. ¿Qué quiere decir? Cortar. Desde que tú empiezas a desprenderte de cosas que te lastran, fíjate que lo primero que hace el ciego Bartimeo, cuando el Señor lo llama, ¿qué es lo primero que hace? Soltó el manto. Y muchos de nosotros no sabemos por qué soltó el manto. Porque en ese tiempo en Israel los mendigos y toda la gente que viajaba, se ponían unos mantos muy grandes que ponían todas sus pertenencias en el manto y se lo tiraban por acá, en el manto. Entonces, ese manto estaba lleno de cosas. Por eso el ciego cuando le dicen, Cristo te llama, Jesús te llama, ¿qué es lo primero que hace? Suelta el manto. A él muchas veces a lo mejor le impedía caminar, ¿tú sabes qué cosa? Las cosas que tenía guardadas en el manto. Porque tenía miedo, porque no veía, porque se tropezaba, porque se le caía lo que había conseguido. Por eso cuando Jesús lo llama, sale rápido porque tira el manto. Cada uno de nosotros tenemos un manto lleno de cosas. Y a lo mejor esas cosas que tú tienes, son las cosas que no te dejan caminar detrás de Cristo. Por eso tenemos que revisar en el manto de nosotros qué cosas tenemos guardadas. A lo mejor no son cosas materiales, son cosas más feas. A lo mejor tienes tu manto lleno de odio y de resentimiento y de falta de perdón. Y eso lastra más que un carro del año. Uno se desprende primero de una casa en Cocoplón ante que de un resentimiento. Si tú tienes resentimiento, tú no puedes seguir a Cristo porque tú no eres libre. Tú tienes tu manto cargándolo todavía. Y hermano, como hay gente con resentimiento, como hay gente con odio, con cosas guardadas.